Antes no produciaba así pues, antes ya te viviábamos y no había agua, no había entonces de las hojitas deberíamos sacar para que nos tomemos, no había también. Y nosotros papas nomás, no alcanzaba para ni para la carne, no alcanzaba. La plata de Kiko se va a vender no hay nada pues, ni para cosechar no hay nada pues. Entonces tristes viviábamos antes. Antes lloraban pues mis hijos para que vayan hasta arriba para que traigan agua, lloraban siempre. Agüita a ver para los animalitos, diciendo. Falta pues para los animales también, diciendo. ¿Cómo viviábamos? Mami, hasta el río tenía que ir por agua también. Ahora está bien mamita, nos felicita a nosotros pues. A cosechar también todos venimos, alegría ya estamos mis hijos también. Ahora todo verdor ya tenemos entonces todo ya cocinamos pues. Sips en nuestros sueños así, hemos visto nuestros aguitas bien, pero ahora sí, bien está. Alegres estamos mis hijos también ahora. Ahora ya estamos bien felices. Alegres. 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 Alegres.